Un joven del distrito municipal de Blanco Arriba, pierde la vida en un accidente de tránsito ocurrido la noche del pasado martes en la comunidad El Guaranal, del municipio Gaspar Hernández. Se trata de Edwin Polanco Luna, de 18 años, quien residía en el paraje El Puente de dicho distrito municipal. Polanco Luna apareció al impactar con una pared en el momento que perdió el control de la motocicleta que conducía. El joven fue trasladado de inmediato a un centro de salud privado del municipio de Tenares, donde diagnosticaron su muerte. ENTN, Subnoticiero Regional, Robinson Blanco